En el Estado de México, ante el pleno de la 61 legislatura local, la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, convocó a la unidad para trabajar en el combate a la pobreza. La secretaria reconoció la estrategia Familias Fuertes como el eje que brinda calidad de vida a los mexiquenses en los ámbitos de la salud, alimentación y educación. Al señalar que se atienden los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, del Moral detalló que se tiene un alcance de 577 mil mujeres que reciben un apoyo de 2.400 pesos de forma bimestral y a su vez se brindan capacitaciones para fomentar el emprendimiento, pues entre sus propósitos está fortalecer la economía familiar, combatir la pobreza y promover la independencia monetaria de las mexiquenses. ¡Gracias!